Buenas tardes a todos, vamos a ver si arreglamos un poquito esto, que lo pisé este tiempo de atrás con el coche y todo esto, y se partió, así que voy a gotificarlo un poquito y se partió, así que voy a gotificarlo, así que voy a gotificarlo un poquito y se partió, así que voy a gotificarlo un poquito y lo cacho adentro y se partió 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 Ahora me voy a poner un poquito de cemento, pongo los ladrillos, lo que quiero poner unos viejos aquí, para cuando vayamos con el coche verlo, porque esto así, para el espejo no lo vemos bien, nos subimos, nos subimos encima sin querer. Bueno, voy a empezar con los ladrillos. Bueno, voy a empezar con los ladrillos. Bueno, voy a empezar con los ladrillos. Bueno. 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 Ya lo veis. Ahora preparo. Y nada. Y luego pongo. Pues eso. Sopinote. Y con eso. Pues bueno. Ya por lo menos. El avisador del coche nos avisa. Y así no nos subimos encima. Venga. Venga. Enseguida que lo tenga puesto. Ojalá pues poniéndolo.